¡Oh sí! ¡Sí! 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 ¡Uy! ¡Ya va creciendo! ¡Ya va creciendo la bolita! ¡Ya va creciendo! ¡Ya va creciendo! A ver, vamos a ver ese grito para Lupita. ¡Que se escuche ese grito! ¡Oh, ya nos quince de Lupita! ¡Oh, ya nos quince de Lupita! ¡Ya va creciendo! ¡Un saludo! Gracias por ver el video.